El Grupo Socialista ha vuelto a congratularse por el ascenso a la ACB del Melilla Baloncesto, que consideran una oportunidad que no podemos dejar escapar. Ahora bien, insisten en que los 7 millones de euros que conllevaría debutar en la máxima categoría nacional salgan de patrocinadores privados, esto es, grandes empresas. El papel de la ciudad, en opinión de la líder socialista Gloria Rojas, debe limitarse a apoyar la búsqueda de patrocinadores y adaptar el pabellón Javier Inbroda a las exigencias de esta categoría. Y entendemos que el papel que tiene que jugar aquí la ciudad autónoma es ayudar a conseguir el apoyo de esas empresas, ayudar en la gestión para que esas empresas den el apoyo necesario al equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Y también lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento, cuando se confirme evidentemente que Melilla va a poder jugar en la liga ACB, es adaptar el pabellón municipal. Para conocer las intenciones del Ejecutivo, los socialistas han solicitado la convocatoria urgente de una Comisión de Educación y Cultura. Rojas ha lamentado que el PP trate de monopolizar un éxito que es del equipo y de la afición y critica que su grupo parlamentario no fuese invitado a la recepción oficial dispensada este lunes en el Salón Dorado. En otro orden de cosas, el grupo socialista ha anunciado también la elaboración de un plan estratégico de accesibilidad que espera presentar en breve en la Asamblea con el objetivo de que se marque un calendario de actuaciones a desarrollar durante la legislatura. El objetivo, eliminar las barreras arquitectónicas de todos los barrios de la ciudad y facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual mediante la implantación de mecanismos sonoros en los semáforos. ¡Gracias!